Vamos a hacer dos retos y el que gane se queda conmigo ¡Más hemos jugado y sigue sin ser aliado Pardísima! Como Abril le diga a Unai que aquí está Cersei, la he cagado muchísimo Espero que eso no pase, porque de verdad como pase, Cersei y Unai se van a matar Hoy le voy a decir a Unai que está el exnovio de Ari, Cersei, y Ari se va a cagar Voy a empezar la guerra Y adivinad que ha pasado, hoy va a explotar todo Hoy se va a liar muy fuerte Mira Unai, te tengo que decir una cosa A ver qué pasa ¿Sabes qué? Que ha venido el exnovio de Ari ¿Eh? Sí, exactamente ¿Dónde está? Si yo no la he visto Bueno, pues está por un rincón de la casa, sí Está el exnovio de Ari aquí en la casa ¡Cadam! Eh, eh, tranquilo ¿Tú sabes quién es? No, no sabes quién es Bueno, pues un chico alto ¿Más guapo que yo? No, obviamente ¡Eso es seguro! ¿Qué, Adel? ¿Eso es el pavo? ¿Eso es el pavo? ¡Eso es el pavo! ¡Eso es el pavo! ¡Eso es el pavo! Bueno, pero me digo a la Ari ¿Tes que tú? Eh, eh, tranquilo Eh, eh, ya Oye, 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 oye No, no voy a salir En plan, no, no os voy a dejar Oye, Sergi, ya No, no Oye Pringao Venga ¿Qué vas a tener? Unai, unai Unai Sergi, suelta Sergi, suelta Oye, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, a verte, ya ha traído algo Ajá A ver, lo suelto es normal Porque yo no veo mucho Y tú, ya nada más empezar Empezaste a pegar Menos mal, te has tenido Porque un poco antes Ya, ya, ya ¡Ey! 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 ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Ey! 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 No entiendo nada Yo pensaba que no se iba a liar tanto No sé, que Unai no iba a reaccionar así A ver, pensándolo bien Esto a mí, pues, me viene bien, ¿sabes? Porque claro, como Unai ha descubrido Que aquí está el ex de Ari Pues así, si se pegan esas cosas Como que Unai lo tendrá más apartado a Ari Y ya no la va a querer Y Unai será mío ¡Venga, tira pa' dentro! ¡Se va a revertar! ¡Tira pa' dentro! ¡Tira pa' dentro! ¡Para de pegar pa' dentro! ¡Ey! ¡Ey! Ya, venga Tú aquí, de esta esquina ¡Ya está! ¡Vale! ¿Queréis hablar? ¡Vecinas! ¡Acercaros un poco! ¡Ville! Pon, pon, ponla ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ostras! ¡Que no os vais a escapar! ¡Es que no os vais a pegar! 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 ¡Seguro no me voy a pegar! ¡No, Sergio! ¡Ya, cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ya está! ¿Quedaos que dos? ¡Yo con este es que me peleo! ¡Yo también me peleo! ¡Es que por Aries me peleo! ¡Es que yo por Aries me peleo! ¡Es que yo por Aries me peleo! ¡La tengo por Aries! ¡Es mía! ¡Sí! ¡Es solo mía! ¡Tranquilo! ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¿Tú qué haces chivándote, eh? ¿Yo chivándome de qué? ¡Ah! ¿Ahora? ¿Ahora las espaldas? Bueno, igual te lo merecías, así que... ¡Celosa, tío! Es una celosa de mera, tío No sé Pues eso... Son las consecuencias, chicos Pues que sepas que una iba a ser mía, guapa Sí, tuyo, pero tuyo ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Ya! 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 ¡Qué pesada! ¡Cada con una punta! ¡Vaya, eh! ¡Que te dejes de novia, a ti te dejes de nada! ¡Que a mí nunca me va a dejar! ¡Que a ti 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 nunca te dejes de nada que no te dejes ni respirar! ¡A ver, chaval! Que ya no sabes insultarte la misma forma ¡Cállate ya! ¡Invéntate algo! ¡Pero esto! ¡Cállate! ¿Lo veis normal? ¿Lo veis normal esto? ¿Lo veis normal? ¡Que eres amigas! ¿Cómo os podéis tirar así de los pelos, madre mía? ¡Muy! A ver! ¡Es mío bebé! Es mío bebé Es mío, niña pequeña ¿No navidad? Vale, ¿me Doesais sonar? Me des Imázar? Me Desbesonar Me Desbesonar Me Desbesonar Es mío es mío ¡Es mío! 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 ¡Vale! ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Tirando! ¡Cállate! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Va! ¡Fuera! ¡Cuando vuelvas te vas a enterar! ¡Cállate! ¡Me da igual! ¡Madre mía! Esta se piensa que yo me he enfadado A mí la verdad que me da un poco igual porque el plan está funcionando de verdad Porque ahora Ari se ha enfadado Una también, una y va como a dejar ya a Ari, no sé qué Y se va a quedar conmigo Entonces el plan está funcionando al cien por cien Bueno, yo ahora voy a ir a hablar con Nani Le voy a meter aquí un poco de miedo de que Ay, es que Ari es muy repelente, muy tonta y esas cosas Para que al final se quede conmigo porque me parece que se están peleando en la habitación y eso Así que voy con el plan ¡Quietos! ¡Ya! 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 ¡Madre mía! ¡Qué loco! ¿Qué es este? Es el pringao Es el pringao este ¿Sabes qué? Acompañalo Ay, yo también ¿Qué sí? ¿Yo también? Si quiere quedar a solas con Luna No quiere que es sola ¡Ey! ¡Ya! ¡Vente con él! ¡Vente con él! ¡Vente con él! ¡Yo me quedo con él! ¡Uff! ¡Qué pesado! ¿Para qué me lo enseñas? Vale, ya está, cálmate, Sergi Dios mío, es que está cabralísimo ¡Ya! ¡Ya, amor! ¡Eh! Vale, Máximo Squad, es que Sergi, vamos, está enfadadísimo, 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 enfadadísimo Quedaros hasta el final del vídeo, Máximo Squad Suscribiros a cada que es totalmente gratis Porque es que la que se está liando aquí es brutal, brutal, brutal ¡Eso es locura! ¡No puedes discutir! Quedaros hasta el final del vídeo, Máximo Squad Porque va a ser impresionante Y poco a poco vais a flipar como sube la tensión ¿Cuántos likes en este vídeo? ¡Quiero 50.000 likes! 50.000 likes en este vídeo y quedaros hasta el final Vamos a hablar con Sergi porque está Vamos, que parte todo Suscribiros al canal y dadle un pedazo de like ¡Vale, vale, vale! Sergi, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Bájate de ahí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Por qué madre mía! Yo no te entiendo, ¿eh? Ven aquí Me vas a decir ahora mismo quién te gusta lo que sea Me parece muy bien que delante de ellos dos No quieres decir nada por respeto porque no sabes a quién decidir No quieres hacer daño Pero a mí me lo vas a decir Aquí que encima te he traído yo al amor de tu vida Aquí, ¿no me lo vas a decir? No sé de dónde estás sacando que si lo voy a decir Me gustaría que me dijeras quién te gusta más o que hagas una balanza ¡Vira! ¡Que no me toques! 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 A ver, ¿qué te pasa a ti? Pues que una de ahí dice que le gusta a él Pero va a ser mía, obviamente Y pues encima es un chuleta Sí que es verdad que una de ahí, bueno, es un poco travieso O no sé qué, no sé cuánto Pero es que tú tampoco te quedas corto Es que lo estés pegando todo el rato, tío Pero si ahora ha comenzado él Yo entiendo que tú odias a una Porque al final... ¡Hombre que lo odio! ¡Hombre que lo odio! Os gusta la misma chica y es normal, ¿verdad? Es normal, a mí también me ha pasado Pero no me voy pegando con la gente Claro, tú tranquilo que me pegaras Yo voy a por una y voy a seguir liándola ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale, la única solución que tenemos aquí Es ir urgentemente a hablar con Natalia ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¿Quién te atrae más? Grillos Muy bien ¿Quién te parece más guapo? Grillos ¡Otra vez! ¿Ves? No te decides, tienes que ser decidida en la vida Y no puede ser esto En verdad, yo te lo diría, pero es que ni yo lo sé Pues espabilando, ¿eh? Decídete, porque yo me voy a pirar Te voy a dejar aquí con tus pensamientos amorosos Ah, claro, ahora es que no puedes sacar información Pues te voy, ¿no? Efectivamente, el chisme es lo primero, así que ¡Anda ya! ¡Adiós! ¡Adiós! Me cae bien, pero mal a la vez, no lo entiendo Pero sí que es verdad que no me decido con quién quedarme A ver, lo que quiero es que te tranquilices, que estés bien Porque ahora mismo estás conmigo y es... Es un pesar el pago de ese niño Tranquilo, madre mía, no hace falta pelearse por Ari Porque tampoco es que a Ari importe mucho No es por Ari, es por... Pues ha venido de subidito ahí, eso ¿Tú crees que a Ari le gustas? Porque es que, no sé, que se traiga aquí ahora a su exnovia, así, no sé qué Por entonces no tiene mucho sentido que se traiga a su exnovio Y que encima, pues te quiera a ti Entonces yo creo que, pues no te quiere mucho Máximo Squad, es que en verdad no sé qué hacer si quedarme con Unai o con Sergi Porque, a ver, Sergi es majo, me siento muy bien con él, muy cómoda Y además cuando estaba con él me sentía súper bien Pero es que Unai es súper guapo Y además en verdad yo creo que en el fondo Cuando ya le conoces como que ya le caes bien Y como que ya te trata súper bien Entonces no sé con quién quedarme sinceramente Y no sé qué podría hacer Pero una cosa, tú me das el permiso para ¿Puedo rentar al pavo ese? A ver, no, no, no ¿Cómo que no? ¿Puedo rentar al pavo ese? Lo siguiente Vale, ¿Qué pasa Ari? Vale, vale Máximo Squad Máximo Squad Están más calientes que nunca Hay que quedarnos hasta el final del vídeo Pero luego Unai también me trata bien Que vale Que vale Que vale No, 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 no No, no, no Que ya dejan de pegarse Y se vaya uno Lo siento mucho Para que se vaya Pero es que de verdad que yo no entiendo Y creo que ya sé dónde se esconde Cersei Porque Cersei conoce el que hace parkour Pues algún sitio a la altura O algo así Unai sí que yo no sé por dónde se podría esconder La verdad Me voy a esconder Me voy a esconder ¿Veis? Pues ahí ¿Qué todo esto? ¿Tú quién crees que va a ganar? Yo de momento me voy a abstener en la nada ¡Anda ya! ¡Se lo se moja! No, perdón ¡Vamos con tu hermano! Porque como Cersei ahora mismo vea Que yo me pongo de parte de Unai O Unai de parte de Cersei Sí que sí Me van a matar Vale, bueno, ya Ya, ya se ha acabado Ya está, ya está Ya os he dado la charla Y ahora sí que sí vamos a lo importante Que es a buscar a los chicos A ver dónde se han metido ¡Somos Cracks! ¡Sí! ¡Somos Lopat! ¡Somos Lopat! ¡Somos Lopat! ¡Máximos Cracks! ¡Somos Cracks! Estamos pitando absolutamente Todas las redes sociales hermanos Siempre estamos activos Y siempre andamos operativos Y hablando de top número uno ¿En qué estamos top número uno también? ¡En los libros! ¡De los Máximos Cuartos! ¡Uh! Y sobre todo en Máximos Cuartos No os olvidéis de las nueve de las tops Que salen justamente El viernes 6 a las 8 y 40 ¡Mirad qué chulo! Existe el diseño de Arta Yari En rosa En azul y también en negro Y también este diseño Que está guapísimo El de Arta Donna En azul En rosa Y en negro No son tops Sino que son sudaderas tops Para este octubre Además con capucha totalmente recubierta ¡Qué guapo! Así que ya sabéis que absolutamente Todas estas sudaderas salen Justamente este viernes día 6 A las 8 y 40 Y si no estás el viernes 6 octubre A las 8 y 40 Pues posiblemente ya te hay que decir Porque solamente vamos a sacar Mil unidades de este Y mil de este Va a ser super mega ultra exclusivo Así que aprovechar Maximusquad Que si se acaban Ya nunca lo vais a poder conseguir El caso es que Maximusquad Ya sabéis que Arta Pada En la primera línea de descripción ¡Ay que me siento super mega ultra chulas! ¡Incluso yo ya llevo la de navidad! ¡Bien lleva preparado! Y los tops también están super chulas Así que últimas oportunidades Chicas para llevarnos Ya sabéis Maximusquad Que absolutamente todas las cosas Que ahora mismo no compréis Y se agoten Ya no lo vamos a volver a reparar Es decir que este diseño Ya no lo vamos a sacar Prácticamente nunca diría yo Y los estuches y las mochilas Y las estuches y las mochilas También poco a poco Se están agotando Maximusquad Así que todo lo tenéis En la primera línea de descripción No nos vamos a enrollar más Vamos a ir arriba Que ya empieza como la parte como misteriosa Aunque tendría que ir abajo Pero yo no voy a seguir El orden de Arta Que Arta va de abajo para arriba Yo a lo mejor luego me voy abajo A lo mejor arriba A lo mejor hago lo mismo que Arta No sé Vamos a empezar Yo voy a... Lo voy a reventar al papu Pero que no me pille Porque si me pilla No, voy a ser sumo Yo quiero ser sumo Mirad No sé si aparece en cámara Pero hay mucha Pero que mucha Mira Primero de todo la gaming Que dudo un montón Que es el... Es el... Arta No Os lo he dicho Y vamos a ver En la habitación Normal de Arta A ver si está ahí Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Me pillen Me haré cagado Amor Y esta por aquí Vale Vamos a ir abajo porque seguro que esta bajo Porque los que estan por abajo Pero que suerte he tenido Era una trampa Así que vamos a buscar el pri Por aquí tiene que estar Sergi Sergi Vale, pues ahí está Sergi Chicos, chicos Voy a atarme los cordones, que si no Espérate, voy a atarme los cordones Es que está la puerta para mí Aquí Lo va a pillar Píllalo No Vamos Deberíamos de volver a casa, ¿creeis que Ari ha pillado a Sergi Aún hay? A ver si ha pillado a Sergi Pues yo creo que sí Así que tenemos que correr Máximo Squad, seguro que se está oliando parda Así que, ¡Volvamos a casa! ¡Volvamos! Buah, en verdad flipa, ahí donde se ha escondido No lo puedo llegar a creer, tío ¡Pringado, Sergi! ¡Eres un pringado! ¿Qué? ¿Eres pringado? Encima, Unai que estaba ahí Ven, ven, a ver si me encuentras Como que Unai estaba ahí, yo no lo sabía, claro Es un buen escondite ese Venga, ven, a ver si me encuentras ¡Venga, anda! ¡Mirad, es un mono! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha ganado unai! ¡Ha ganado unai! ¡Oh! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 Tienes que pegarle fuerte y darle, ¿vale? ¿Vale? Seguro, ¿eh? Seguro. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, Sergi! ¡Al portería! Se movió un poco el pie y es lo que hay. No le podía meter bien. ¡Vamos, Kuni! Dale, chicos! ¡Dale un algo donde quieras! ¡Ah, lo paró! ¡Me he parado! ¡Asho! ¡Ande para la pared! ¡Al bar, el bar! Ha sido parada porque después ha tocado la pared. ¡Ahhh! ¡Anda, que me tienes contenta! Has de aguantar la posición porque la portería es pequeña Así que tú aguanta aquí y cuando veas dónde va el balón, mueve solo los brazos o los pies, no hace falta muerte más Acuérdala que eso, muérete, muérete, muérete Así me gusta Venga, sí, tú puedes, vas a poder, suéltelo Yo soy el mejor, soy el mejor Lo único que tienes que hacer es pegarle fuerte y ya está, ¿vale? Bueno, yo no sé si he hecho de fútbol, obviamente, pero bueno Que sí, que sí, que vas a hacerlo bien, ¿vale? Venga, vamos ¡Fuera, fuera, 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 fuera ¡Al palo! ¡Gapore! ¡Al palo! ¿Y por qué la limba no sale? ¿Cuándo te la esquivos? ¡Como te la esquivo! Venga, siguiente ronda TORNO DE UNAI ¡VAMOS UNAI! ¡VAMOS UNAI! ¡VAMOS UNAI! ¡Vamos! 1-0, último tiro de Sergi y último de Unai Sergi lo siento decirte esto pero te la juegas a este rombo Todo a una, ¿eh, Sergi? Todo a una, o sea, ahora mismo si la fallas, es fea Pero si la gana, a lo mejor tiene oportunidad Ya no sé, me voy a concentrar, ya no sé, ¿vale? Me voy a concentrar, ¿vale? Vale, voy Mira que te como, hermano, mira que te como Quieto, quieto, tengo mucho dinero aquí, aquí Si me la parará Unai o no se la parará Unai Ahora veremos, va ¡Viva, no puede ser Sergi! ¡Viva, no puede ser! ¿Ahora qué ha fricado? ¿Ahora qué ha fricado? ¿Ahora qué ha fricado? Me he tirado para otro lado 1-1, si ahora mismo mete Unai, gana Piense que si metes ahora, te has ganado, has ganado Si lo juegas, piensa que vas a fallar, eso es no vega ¿Sabes, y eres consciente de que si ahora mismo te mete el gol Unai? Pierdes, ¿no? Ya lo sé O sea, que yo no digo absolutamente nada Puedes ganar, puedes empatar Y puedes perder Así que todo en el corazón Ahora veremos qué pasa Venga, Unai Por favor, Unai, por favor Ahí va, Cristiano Contra Ter Stegen Vamos Unai, como quieras Unai, no te pasa, ¿eh? Ojo Uno ¡Dos! ¡Toma ya! ¡Equipo Cúñez! Auténtica locura Maximo Squad Vamos a dejar el video justamente por aquí Mañana seguimos a ver si son novios o no son novios Mañana es el día de todas La verdad 8 y 40 Nos vemos mañana ¡Gracias!